¡Suscríbete al canal! A lo largo de la competencia, sus platos siempre fueron tétricos e incluso en uno de los episodios reveló su máximo secreto. La mejor limpia, buenas energías es ir al cementerio y coger flores frescas y marchitas, hacerse un baño y tomarse el brebaje. ¿Es verdad o fue solo parte del show el secreto? No, 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 fue show, fue parte también un poco de show, pero también es un poco de... ¡Va al cementerio! Estoy ahí, como digo, bien al panorama, tranquilizándome y cojo todo eso para hacer un poco de infusión, como se decidió, un poco de bañada de limpia para limpiarme. Y ya que de secretos hablamos, peleas fuertes en la casa. Sí, había mucha discordia en la casa de ellos, entre los grupitos de los Fiu Fiu, los de Barrio, entonces sí había complicaciones de ahí, mucha pelea era en la casa de ellos. Lo que también nos confesó son sus próximos proyectos. Se mezclan un poco como es el deporte con la salud, con la alimentación, la nutrición, vamos a ver ahí, vamos a ver, que la gente me siga en TikTok, en Instagram, poco a poco vamos a ir dando sorpresa. ¡Gracias!